Como bien vos decís, este año estamos presentando una nueva variedad de soja, que es una variedad con tecnología intacta y que combina otra tecnología que es STS. Intacta es la tecnología de Monsanto desarrollada para Paraguay, para todo lo que es el control de insectos, lepidópteros, y una nueva tecnología que es la tecnología STS, que lo que genera es que le da al material tolerancia a una rama de herbicidas de sulfonliureas que permite un mejor control para lo que es malezas tolerantes a glifosato. Y esto combinado con el potencial genético de la variedad, que supera a la variedad hoy más difundida de Paraguay, creemos que es una muy buena oportunidad para reforzar la presencia del MacroSeed, la empresa de semillas del grupo LDC, que ya venimos trabajando en Paraguay desde hace 5 años, y el año pasado tuvimos un crecimiento muy importante en la participación de mercado, y bueno, este lanzamiento se enmarca dentro de ese crecimiento y de esa cercanía con el productor que el grupo LDC está queriendo aumentar en Paraguay. Yo creo que ese crecimiento que tuvimos la última campaña pasada del orden del 50% con respecto a lo anterior, tiene que ver con eso, digamos que el agricultor hoy está viendo que los materiales que nosotros ofrecemos tienen un aporte en rendimiento, y lógicamente acompañado de una buena oferta de biotecnología, como usted decía al principio, para todo lo que es el control de insectos y de malezas, hace que el productor tenga la confianza de volver a elegirnos y de seguir apostando por estos nuevos materiales que estamos presentando. Hoy tenemos 5 materiales, de los cuales hay 3 con tecnología intacta y 2 con tecnología RR1, y bueno, cubre todo el abanico de grupos de madurez que se siembran hoy en Paraguay, desde grupos precoces, desde grupos de madurez 5 largos, hasta grupos por ahí un poco más largos para cubrir todo el abanico de fecha de siembra y de ambientes que tiene Paraguay de norte a sur. El criterio, digamos, hoy tenemos varios criterios de selección de los materiales, que es básicamente el potencial productivo, la capacidad de transformarse en rendimiento. Para seleccionarla, lo que hacemos es, hacemos ensayos durante dos años, en diferentes ambientes en Paraguay, lo que nos da, además del potencial de rendimiento, la estabilidad, o sea, cuán repetible es ese dato de rendimiento en diferentes zonas de producción. Y, por lo tanto, una vez que lanzamos un material, lo que tratamos de ofrecer al productor es la tranquilidad de contar con un material que sea superador en rendimiento de lo que hoy ella está sembrando y, a su vez, que tenga buena adaptabilidad a diferentes fechas de siembra y diferentes tipos de ambientes de producción. Ambientes, le llamamos, ambientes de alta tecnología o alta fertilidad y media o baja fertilidad. Seguro que hoy el productor no solo está buscando potencial de rendimiento, sino también tener la tranquilidad de contar con un material que, frente a las adversidades del clima, sea por excesos o falta de agua, un material que tolere esas condiciones extremas, frente a las cuales cada campaña le presenta una dificultad nueva. La capacidad de generar materiales es muy importante. Digamos, hay prácticamente que se trabaja a demanda del agricultor, pero, de todas formas, lo más importante que creemos nosotros es encontrar aquellos materiales que sean de amplia adaptación. amplia adaptación, le llamamos a lo que le comentaba recién, de que puedan ser opciones para tanto apertura de siembra, que es algo que el productor busca mucho, para tener una buena secuencia de doble cultivo, de una buena zafra y una buena segunda zafra, zafriña, como se le llama habitualmente, y por eso nosotros tratamos de manejar una oferta de materiales más acotada, lo que cumpla con esas condiciones de producto, que es alto potencial de rendimiento y adaptabilidad a esas situaciones que le mencionamos.